Hola, hola, consecuentes seguidores, bienvenidos a Catmoda TV, tu canal para aprender y emprender. Quien te habla, César Torrealba. Continuamos con el taller de blusas número 1, donde este es el modelo de blusa número 3 y es la parte 2 porque corresponde a la confección. La primera parte corresponde al patronaje y la segunda parte corresponde a la confección. Esta es la confección. Entonces vamos a pasar a preparar el delantero y unimos piquete con piquete de afuera hacia adentro, es decir, del hombro hacia el cuello. Coloco acá piquete con piquete para que entonces la pinza haga la dirección hacia el busto y permita la protuberancia. Paso la primera y paso la segunda. Fíjate que ambas vienen en dirección hacia el busto. Ya tengo el primer hombro y paso al segundo. Estoy en la preparación del delantero. Ahora estos los hago de manera invertida con respecto al anterior. Teniendo los dos hombros ya preparados, entonces voy a preparar la parte central. Y voy a tomar la pieza con la parte derecha de la tela hacia afuera porque voy a trabajar costura francesa. La costura francesa se trabaja cosiendo a la orillita y por el lado derecho de la tela, de esta forma. A menos de medio centímetro paso toda la costura atracando al principio y al final. Llego acá, atraco también, volteo la pieza, ahora por la parte revés y vuelvo a pasar la costura. Y esta vez la voy a pasar aproximadamente a 7 milímetros con la intención de limpiar. Ahora estoy cosiendo por la parte revés. Aseguro que las telas queden bien colocadas para que no se viren. Y de esta forma queda entonces la costura francesa. Mira que por la parte de afuera quedó limpia y por la parte de adentro también quedó limpia. La vista queda flotando, pero cuando yo monte los botones forrados, entonces se va a quedar fijado. Ya tengo la parte delantera preparada. Reservo y paso a preparar la parte de la espalda, donde sencillamente voy a hacer las pinzas que entallan la cintura en la parte de atrás. Tomo los puntos que hice con el punzón, atraco al principio, ubico el punto de la cintura. Y coso hasta la amplitud de un centímetro y medio de ancho que fue lo que reservé para la pinza. Estoy trabajando seda bucaré y este trazo de blusa me llevó un metro diez centímetros. Y la talla es aproximadamente talla M. Así que ustedes de allí sacan su conclusión y sabrán que si una talla M de este modelo lo hago con un metro diez centímetros, entonces una talla L debe salir aproximadamente con un metro veinte o un metro veinticinco. Así que o van subiendo de talla en talla diez o quince centímetros. Y de esa forma tendrán el cálculo perfecto. Ya tengo la parte de la espalda con las pinzas, entonces igual que el delantero lo reservo a un lado. Y me paso a preparar lo que será el cuello. En el cuello, en la parte de la vista del cuello, que es lo que lo va a limpiar, pasé reymalle en la parte de los bordes, tanto del delantero y del trasero. Recuerda que esta parte le coloqué entre tela tricoté de treinta y cinco gramos. Voy a coser a un centímetro en la parte de los hombros para unir vista delantera con vista de espalda. Más adelante podrán encontrar... En la cajita de descripción te dejo el resto de blusas, es decir, la blusa número uno, patronaje y confección. La blusa número dos, patronaje y confección. Y así sucesivamente estarán colocados en la cajita de descripción. Así queda la vista del cuello que ya preparé también. Ahora me paso a preparar las mangas y voy a trabajar igual con puntada francesa. Así que coloco la parte derecha hacia arriba para coser aproximadamente a tres milímetros de la orilla. Atraco al principio y al final. Quiero agradecer a todas las personas que me siguen, que se suscriben, que comparten y que hacen comentarios sobre todo. Y a quien quiera mostrar su trabajo, que están hechos con mis tutoriales, les invito a que me lo envíen a Instagram, arroba catmoda tv. Y en el siguiente video estaré publicando sus trabajos. Recuerda que la práctica te da la experiencia y la experiencia hace al maestro. Ya cosí la parte derecha. Ahora coso por la parte revés y aproximadamente a siete milímetros de manera que cubra los tres milímetros que quedaron por la parte de afuera. Ahora en la parte del ruedo de la manga voy a coser un ruedo o una basta tan ancho como el de un pañuelo. Quito la esquina de la puntada francesa y doblo allí y voy cosiendo por toda la orilla dejando aproximadamente tres milímetros para la parte interna. Paso una primera costura delgadita porque esto hace lo bonito de la pieza. Recuerda que estoy trabajando seda bucaré y esta es una tela muy delicada, delgada y elegante. Sedosa, como su nombre lo indica. Entonces trato de darle los mejores acabados. Es por eso que estoy cosiendo con puntada francesa. Ya pasé la primera vuelta. Ahora voy a quitar los residuos que se deshilan. Y procedo a pasar entonces la otra costura que es la que va a dejar limpia la pieza. Doblo y trato de coser aproximadamente sobre la costura que pasé antes y lo más delgado que pueda. Ya hice la basta. Ahora voy a pasar, volteo que el derecho me quede hacia la parte interna. Quito la bobina que tiene hilo de algodón y coloco la bobina que tiene hilo elástico. Saco el hilo elástico y voy a coser la planchuela de la máquina. Esa va a ser mi guía. Coloco allí. Atraco. Antes de comenzar llevo la puntada a dos y medio porque quiero que sea un poquitico ancha. La boca de la manga y comienzo a pasar la línea de costura para elasticar la pieza. Pasé la primera línea. Atraco muy bien para que no se suelte esa costura. Y al lado, aproximadamente a un centímetro, paso la otra costura. Me voy guiando entonces por la primera costura que ya hice. Atraco bien al final y paso una tercera costura. Igual, atraco al principio y al final. Igual la dejo a un centímetro de distancia con respecto a la que ya hice. Ya termino la tercera costura. Quito el hilo elástico y coloco el hilo de algodón en el portabobina. Así me queda el engomado de la pieza. ¿Ves? Ya va dando forma la manga. Ahora bien, voy a hacer un piquete en ambas mangas. Voy a medir las mangas y en la curva alta de la copa manga voy a hacer un piquete. Porque de allí en adelante es que voy a comenzar a fruncir. Coloco en la máquina y con la ayuda de un alfiler voy recogiendo la tela en mínimas partes. Haciendo un frunce allí que quede como al descuido. Que le permita el volumen a esa manga abombada. Que quede como al descuido pero elegante. Solamente en la parte superior de la manga. Es decir, en la copa manga. O en la corona de la manga como le dicen muchos. Aquí estamos cosiendo de un piquete al otro piquete. Teniendo en cuenta que cuando vayamos a montar. De repente vamos a tener que fruncir un poquito más. Y así queda ya la manga preparada lista para montar. Con la otra manga hacen ustedes lo mismo. Yo para avanzar solo voy a hacer una. Ahora tomo la parte de la espalda que ya está preparada. Y la parte del delantero que también está preparada. Voy a colocar la parte del derecho de la tela hacia afuera. Porque esta pieza también la voy a coser con puntada francesa. Hacer la parte del costado. Ahora paso la parte de los hombros de la misma manera. Cosiendo a 3 milímetros. Atracando al principio y al final. Recuerda que esto es Cat Moda TV. Centro de Aprendizaje Técnico en Confección. Gracias por suscribirte. Gracias por compartir. Y por todos tus comentarios. Recuerda activar la campana. Para que recibas notificaciones. Cada vez que cuelgue un nuevo video. Y si tienes dudas. O si quieres que muestre tu trabajo. Que has realizado con mis tutoriales. Entonces envíalos a Instagram. Arroba Cat Moda TV. También estoy en TikTok. Donde pronto estaré dando clases de interpretación de diseño para patronar. Ya terminé entonces la primera vuelta. Que es por el lado derecho de la tela. Volteo. Y en la parte revés. Voy a coser a 7 milímetros. Pronto también estará. El blog. Donde estará el paso a paso. Escrito y con detalles. De cada uno. De los procesos que se ha hecho acá. Con cada una de las piezas. Y si te interesa recibir clases particulares. Contáctame. Y con gusto. Estaré. Dándote. Esa instrucción que necesitas. Para crear la confianza en ti. Y avanzar. En este arte milenario. De esta forma termino entonces de coser el delantero con la espalda. Usando costura francesa. Voy a hacer ahora. La basta o ruedo. Y voy a quitar las esquinas de la parte baja de la blusa. Para luego utilizar un pie particular. Aquí en la pantalla te dejo. La descripción del pie o prensatela que estoy usando para hacer esta vasta. Y yo el secreto que tengo para que no se caracolee. Es que dejo un centímetro. Doblo un centímetro primero. Y luego esos centímetros lo doblo a la mitad. Para que de esta forma la pieza tenga un soporte interno. Que permita darle esa dureza. Y así la pieza. La parte del ruedo. O la basta. No se caracolea. Mira aquí lo ves. Esta parte es media curvita. Y no se caracolea. Porque yo hago ese trabajo. Doblo un centímetro. Y luego ese centímetro lo doblo a la mitad. Es como darle una fuerza interna. Entretelando con la misma pieza. Eso se aplica muy bien para las camisas que son con corte media luna. Y quedan espectaculares. Terminada la basta o ruedo. Ahora voy a montar la vista. Que va a limpiar la parte del cuello. Cambie el pie con el que hice la basta por el pie convencional. Y ahora voy a coser montando la vista del cuello. De afuera hacia adentro. Dejo la costura del hombro de la pieza hacia atrás. Y la costura que une las vistas las abro. Para que queden mejor asentadas allí. Tomo el centro del delantero con el centro de la vista. Organizo allí. Y paso la costura. Estoy cosiendo a 5 milímetros. Termino de coser acá. Y en la parte del hombro voy a sacar estas esquinas que corresponden a los finales de la pieza. Para quitar esa dureza allí. Ahora voy a piquetear la parte central del delantero. Para que abra la forma de B. Y en la parte de atrás. Voy a hacer unos piquetes sin llegar a la costura. En las partes curvas. Que son los extremos de la parte de la espalda en el cuello. Tienen una curva allí como de 3 centímetros. Y voy a pasar un pespunte de cargo sobre la vista. Para asentar la costura. Y que pueda dominar sobre el forro. Para que no se salga. Y estoy cosiendo pegado a la costura. Donde hice la unión. Allí estoy cosiendo. Ahora la vista la voy a sostener. En la parte de los hombros. Cuido que el forro controle la parte de la vista. Abro la costura. Y paso una costura para fijar aquí en el hombro. De esta manera se va a sujetar. Y no va a permitir que se salga a la vista. Y ahí queda limpio. Porque la blusa domina el forro. Y el forro domina la costura del borde. Mira no está planchada. Y ya se ve que cae bonita. Lo mismo hago. Con la parte central del delantero. Bajo allí. Y sujeto al final. Donde está el remalle. Allí sujeto con una puntadita. Rematada. Para que no se suba la vista. Y lo mismo hago en el otro lado de la costura de hombro. Abro la vista. La costura de la vista. Doblo. Tratando de que el forro domine. La parte externa de la pieza. Y paso allí. Rematando o atracando varias veces. Para que la pieza vaya quedando limpia. De esta forma. Ya tengo montado. La vista. De la pieza. De esta manera. Con el mismo pie. O prensatela. Con el que hice. La basta o ruedo. Voy a pasar el pespunte. Sobre. La orilla del cuello. Aunque a mí me gusta más. Sin esa costura. La voy a pasar. Porque así me lo indica el modelo. Pero si por mí. Lo dejaría. Sin esta costura. Porque me parece que. Se ve más elegante. Sin. La costura esta que. Asienta a la vista. Cambio. El prensatela. El prensatela. Por el convencional. Aprovecho. Y firmo la pieza. El último proceso de la pieza. Es montar la manga. Voy a meter la manga. Dentro de la sisa. Para pasar una costura. A tres milímetros. Aproximadamente. Por todo el borde. Recuerden que. La costura. La costura. La costura. Y la costura. Y la costura. del centro de la copa manga recuerdo que estoy cosiendo por la parte de afuera de la pieza porque estoy cosiendo con puntada francesa y es la manera de hacer el primer proceso para que quede limpio en la segunda pasada ahora por la parte interna de la pieza paso la manga por la sisa hacia la parte de afuera y procedo a coser desde la sisa por todo el borde igual a 7 milímetros para limpiar la costura del borde de la sisa con la parte de afuera Para el acabado final colocaré estos botones por el toque elegante que le dan a la pieza. ¡Y tatán! Así quedó la pieza. Y contigo será hasta otra oportunidad. Al final de la pantalla te dejo la primera parte que corresponde al patronaje de esta pieza.